Ya cuando se siente como para Cuando lo pego a saber nada Ya que la pasa a ver Ya a la mano a la mano A la mañana O que se siente la cosa Cuando lo pego a la cabeza Porque lo pongo a mi vida A la mañana Lo digo que No es fácil que le das De una persona Me hace una fuerza Por que va a ganarse A esa fuerza En mi me ayude, mi me ayude, mi niña frase, por lo que yo le hago ahora mismo, si me ayude dice que mi mi favor se me haya cometido, y si me vaya aquí, y si me vaya robo, y si me vaya 3 y 7, y si me vaya así. Por lo que yo le digo. Miren, yo tengo que decir que hay gente que tiene que estar muy fácil, que tengo que estar feliz. Miren, usted tiene que estar con el corazón. La persona que es realmente que ella está haciendo es villain. Se leele ir a la vida de nuestras vidas, en nuestra vida de estos que nosotros somos, Usted no se pegaba, pegaba a su acusa, me apagaba, porque usted me va a llevar a comer. Y me dije, o un colomado sí, sí, que decía que no iba, que iba a abusarse de todos, pues sí, como tú, que decía que ella llevaba ya un colomado. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video